Siempre es bueno poder venir con los chicos de paseo, como les llamamos nosotros, porque lo principal es la salida y que los chicos puedan participar, integrarse con otras instituciones de nuestra ciudad, que es muy bueno. Y ahora, pasándolo del evento, venimos con un total de 20 alumnos. Hoy venimos con varios alumnos en distintas instancias, porque por una parte se organiza por Olimpiadas Especiales y otra también corresponde al Córdoba Juega. Así que tenemos un poco de distintas edades, sub-14, sub-15, sub-16, para que vengan a participar de este torneo. En cuanto al trabajo que realizan en el Santo Tomás, relacionado con la educación física, con las actividades deportivas, ¿cuál es el trabajo que se está realizando sintéticamente? Gracias a Dios, podemos hacer un abanico de distintas herramientas. Utilizamos muchos juegos en conjunto, en donde siempre está, al basarlo en mujeres y varones, por ahí lo que siempre piden, como es común, es el fútbol. Pero por ahí, distintas problemáticas que tienen nuestros alumnos, apuntamos a distintos tipos de deportes adaptados, como generalmente lo hacemos acá con Olimpíadas, como es el hockey adaptado, atletismo, bocha, diferentes actividades donde más que lo deporte, principalmente dicho, es la adaptación a lo que pueden hacer nuestros alumnos. Así que, varias cositas, y siempre estamos buscando cosas nuevas, innovadoras, donde nuestros alumnos puedan participar. ¿Cómo es la relación del Santo Tomás con otras instituciones, no solo con la universidad, que trabajan con la cuestión de discapacidad? No, no, muy buena. Gracias a Dios, en la ciudad se ha ampliado mucho el tema de discapacidad. Hay mucha gente que se está preocupando por esto, para poder darle una oportunidad a todos los niños, a adultos que hay en nuestra ciudad. Entonces, bueno, no, bien con la universidad, con el gobierno de la provincia, con el gobierno de la ciudad y con muchos lugares privados, porque hoy en día hay muchos centros privados donde tratamos de unirnos. Mucho tiene que ver nuestra profesión, la educación física, porque a los chicos es una cosa que los ayuda mucho y les gusta mucho. Entonces, desde ese punto de vista, nos unimos varias instituciones, cada cual con lo que puede hacer, para hacer diferentes tipos de actividades. Y con lo que respecta al Santo Tomás, aprovecho para decirte, justo este año estamos cumpliendo 20 años, así que para nuestra institución es muy importante y durante el año se van haciendo distintos tipos de jornadas, deportivas, paneles de formación, trayendo profesionales para distintos tipos de problemáticas que necesiten no solamente los docentes, sino también sus familias. Y bueno, justo el primero de septiembre vamos a hacer en nuestra institución una jornada deportiva recreativa, también con conmemoración del festejo. Así que, como te digo, tratamos de buscar distintos tipos de herramientas para brindarle a la familia y a nuestros alumnos distintas oportunidades.